El escritor Manuel Pazos Herrera nos descubre una visión diferente de la localidad de Zahara de los Atunes, dando a conocer aspectos desconocidos de un entorno natural y su historia más remota. Al mismo tiempo nos relata la historia de Andrés, un hombre familiar y sencillo, enamorado del mar y del sur, que sin darse cuenta se ve inmiscuido en una sórdida historia de drogas, arrastrado a una de las peores pesadillas que puede vivir un padre, la desaparición de una de sus hijas. Andrés